Me dicen muchachos, estimados comunicadores, que el señor que habló en nombre de la FARC me diga paramilitar, narco, pues siempre me lo ha dicho la FARC. ¿Y qué me va a extrañar? Si también me lo dice Maduro, el presidente Santos, el expresidente Gaviria. Ahora, todos los días entiendo más por qué nos invitan a dialogar el gobierno y la FARC cuando nunca han aceptado nuestros puntos de vista, siquiera discutirlos. Por ejemplo, lo que hemos dicho nosotros de la inconveniencia de la impunidad, de que no vayan a la cárcel los responsables de delitos atroces, de la inconveniencia de la elegibilidad para aquellos responsables de delitos de lesa humanidad. Y todo esto demuestra que esa destrucción de la justicia que quieren hacer con la implantación del tribunal de la FARC tiene solamente un propósito, consolidar la impunidad al terrorismo y llevar a la cárcel a quienes les hemos estorbado a la FARC, empresarios, políticos, civiles, militares y a personas como este que les habla. Muchas gracias.